Hola chicos, muy buen día, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, espero todos en casa se encuentren muy bien, ustedes y sus familias, y pues bueno, aprovecho para presentarme, mi nombre es Paula Márquez y yo soy la formadora de preparatoria, de pertenezco al departamento de formación humana y bueno, pues me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy en este video, ya que como saben pues bueno, hemos estado trabajando desde casa y la intención es darle continuidad a nuestras misiones pues el día de hoy vamos a abordar la temática llamada cambio de roles, puede ser que muchos de ustedes ya hayan escuchado en qué consiste o la hayan llevado a la práctica y si no, pues bueno, hoy es un buen momento para ponerla en práctica con nuestras familias, sobre todo ahora que estamos, pues bueno, pasando mucho tiempo con nuestros familiares y sobre todo chicos, hacerles saber que mediante esta actividad vamos a poner en práctica varios valores como por ejemplo la tolerancia y la empatía, creo que muchos de ustedes ya han escuchado estos términos sin embargo, pues bueno, es bueno recordar que la empatía es esa capacidad que nosotros los seres humanos tenemos de entender, comprender, percibir o inferir los sentimientos del otro como similar bueno chicos, día a día, como saben, desempeñamos diferentes actividades tales como hacer misiones, realizar algún deporte, ir a la escuela, cuidar de nuestra mascota, hacer un hobby, etc. así como también nuestros papás o demás familiares, pues bueno, tienen sus actividades y como saben, pues bueno, cada miembro de la familia cumple con diferentes funciones o también en algún momento pueden compartir tareas en común tales como limpiar la casa o hacer la comida sin embargo, cuando vivimos desde nuestra perspectiva o experiencia el papel que desempeña el otro como miembro de nuestra familia logramos entender lo que implica en cuestiones tanto emocionales o físicas estar en el papel del otro y créanme chicos, que eso no siempre es fácil, ¿no? a veces nos preguntamos por qué una persona actúa de tal manera o por qué tiene tanta habilidad para alguna actividad en específico entonces, pues bueno, este es un buen momento, ¿no? para poder ponernos en los zapatos del otro que como bien saben, muchas veces ya hemos escuchado esta frase y la intención de esta dinámica es que realices actividades con otro miembro de tu familia una vez que tengan y que cada quien haya definido qué papel van a actuar por ejemplo, tu hijo puedes cambiar el papel que vas a hacer con tu mamá y tu papá con tu hermano, dependiendo de la cantidad de miembros de la familia que vaya a ver entonces chicos, una vez que se haya definido quién va a actuar el papel del otro el siguiente paso es que ustedes escojan un accesorio o alguna prenda de la otra persona y se la pongan en el momento de actuar así para que al momento de que lleven a cabo la actividad pues bueno, pueda ser un poco más divertida una vez que la hayan terminado chicos recuerden que es importante que ustedes platiquen con su familia cómo se sintieron y sobre todo que puedan ustedes comprender a lo mejor cuál es la perspectiva que tiene el otro de ustedes y que también la otra persona pueda saber qué perciben de ellos mismos en esta actividad chicos, también va a depender mucho de ustedes que identifiquen a lo mejor la cuestión positiva es decir, esas áreas de oportunidad que los pueden ayudar a ustedes a crecer personalmente o a definir pues bueno, qué puedo yo cambiar o mejorar y sobre todo pues bueno, en estos momentos en los que permite mucho abrir camino a la reflexión y sobre todo pues bueno, estar en contacto con nosotros mismos y con nuestros familiares pues también poder desempeñar actividades que puedan ser divertidas y que permitan mayor autoconocimiento una vez que bueno, ya la hayan concluido van también a realizar alguna reflexión con respecto a las siguientes preguntas que vienen en nuestra misión como por ejemplo, pues bueno, qué te gustó de la actividad muchas veces, ay bueno, pues pueden pensar a mí me gustó muchísimo actuar el papel de mi papá me pareció muy divertido o me encantó también ver la percepción que tienen los demás de mí creo que fue muy positiva entonces creo que eso es algo muy personal y que va a depender de cada uno de ustedes por ejemplo también, otra de las preguntas que van a tomarse en cuenta para reflexiones ¿qué se te dificultó al ser otra persona? puede ser que no te haya costado trabajo, puede ser que sí o en ocasiones también nos cuesta trabajo estar en el papel del otro y darnos cuenta, ¿no? que híjole, no es tan fácil no es tan fácil actuar como, o yo también, demostrar cómo percibo a la otra persona ¿no? entonces profundizar también en ello por ejemplo también, ¿cuáles fueron los beneficios que encontraste al jugar? puede ser, pues bueno, conocernos más como familia eso es algo ya muy personal que ustedes también se van a ir dando cuenta y por último también te gustaría repetir esta actividad con otro integrante de tu familia bueno, puede ser que te hayas quedado con las ganas de interpretar el papel de tu hermano o el de tu mamá y sin embargo, quiero que sientan esta libertad de que ustedes pueden repetir la actividad las veces que quieran para que, pues bueno, pues si eso es un acuerdo entre familia y es algo que les agrado mucho la actividad pues también sería algo muy bonito, ¿no? que pudieran retomarla entonces chicos, pues bueno, quiero que sepan que estas actividades nos ayudan mucho, ¿no? ahora que, pues estamos en casa con nuestros familiares y pues bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes en este video recuerden que si llegaron a tener alguna duda pueden hacérnosla saber vía correo electrónico y sobre todo, pues bueno, desearles que estén muy bien cuídense muchísimo y estamos con ustedes, aunque sea desde este medio muchos saludos a todos chicos, ¡nos vemos! Gracias